El latino es pato del cerote Si, si, el cerote Malo el cerote, miren, este cerote se cree así El pelón puede tener un cerote en su plan Ay, el pelón Ay, el pelón Ay, amas el pelón, man Malo los pisados A la B, gracias a mese, llego Ya están aquí en la B Esta rara, mam Ay, no, ay, me mató Es que es niño cubano del otro lado 100 a mi me bajaron a la luta ¿Crees estar mas проблемы? Mataron yo WIE ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.